Los 5 mejores tipos de cinta adhesiva para tus proyectos. Esta cinta doble cara extra fuerte es una excelente opción para aquellos que buscan una solución duradera para sus proyectos. Esta cinta es resistente, removible y reutilizable, lo que la hace ideal para usar en la cocina, en fiestas y para montar fotos y pósters. La cinta es fácil de usar y se pega con firmeza. El paquete incluye dos rollos de 6 metros de cinta, lo que es suficiente para muchos proyectos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta cinta a cualquiera que busque una solución duradera para sus proyectos. Acabo de comprar la cinta adhesiva de embalar transparente para embalaje de cajas de cartón de envíos y mudanzas de ofituria. Estoy muy contento con mi compra. Esta cinta es muy resistente y segura para empaquetar. Me encanta que sea transparente, ya que no se ve feo con los colores de mi caja de cartón. También me gusta que sea de 48CMS X60 MTS, ya que es un tamaño perfecto para mis necesidades. Estoy muy satisfecho con la calidad de este producto y lo recomendaría a mis amigos. He comprado la cinta de embalaje TESAPAC fuerte para asegurar cajas de mudanza. La cinta es transparente y de buena calidad. Me ha gustado mucho que tenga una longitud de 66 metros y un ancho de 50 milímetros. La cinta es muy resistente, adhiere bien y es fácil de usar. Me ha resultado útil para asegurar los bultos y protegerlos durante el transporte. Estoy satisfecho con el producto y lo recomiendo a cualquiera que necesite cinta de embalaje. He comprado recientemente la cinta adhesiva de embalar CENTER de 6 rollos de 48MM X100M. Estoy muy contento con la compra, la cinta es de buena calidad y es transparente, lo que me permite ver a través de ella. Está hecha de un material resistente, por lo que no se rompe fácilmente y se adhiere bien a los paquetes y cajas. Me encanta que sea tan versátil, ya que puedo usarla para una variedad de proyectos de embalaje. Me gusta mucho la calidad de esta cinta y la recomendaría a cualquiera que busque una buena cinta de embalaje. He comprado esta cinta adhesiva transparente de BOMEI y estoy muy contento con el resultado. Es muy resistente y se adhiere bien a cajas y paquetes, lo que me ha resultado muy útil para mis envíos y mudanzas. Además, el precio es muy bueno para los 6 rollos que incluye el pack. Me ha gustado mucho que sea tan resistente y que no se rompa fácilmente. La recomiendo para cualquiera que necesite una cinta adhesiva de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.